De manera perversa y yo creo que inconsciente y responsable la senadora Claudia Wilches presenta un proyecto de ley básicamente para institucionalizar el modelo de exterminio y masacre que tiene la ciudad de Bogotá con los animales en estado de abandono a nivel nacional. Es decir, crear centros de zoonosis por todo el país, mataderos de perros, capturar los animalitos abandonados, llevarlos allí y asesinarlos o entregar muchos a centros de investigación y que sean conejillos de indias para prácticas veterinarias, etc. Y eso nosotros por supuesto que no lo vamos a permitir, vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para que no se apruebe ese proyecto de ley, porque es retroceder. Lo que el Congreso tiene que hacer es un proyecto de ley para implementar el modelo de Medellín que es centro de bienestar animal, esterilizaciones masivas, microchip, programas masivos de adopción con unidades móviles para que los animales puedan ser recogidos, cuidados, esterilizados y entregados en adopción. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ese proyecto se hunda y decirle a la senadora, mire, para que aspiran a corporaciones públicas llegar a presentar semejantes proyectos perversos de muerte cuando nosotros lo que tenemos que defender es la vida. Me parece que es una vergüenza para el país que existan corporados como esta señora.